No te preocupes Pablo, Chanito si, en vez de Nachito Chanito ¡Ah, Frosty! No, no ha sido el mejor carro, de verdad ¿Qué? ¿Has terminado de comer? Si. ¿Te parece si ahora en nada chapo stream enchufas tú en el tuyo? Eh, no sé. ¿Eh? No sé, a ver. ¿Por qué? Porque así te hago hostia, si te quedo aquí streameando mientras yo como. No, no sé, no sé. ¿Qué? No sé. Si no, no te va a dar tiempo a streamear, que querías streamear hoy. Pues da igual el turno mañana. Que no, que no. Que mañana tengo un torneo. ¿Pero por qué más te da? ¿Por qué lo quiero? No, no, no da igual. Porque voy a chapar igualmente. ¿Qué vas a hacer mientras como? ¿Cómo ver cómo comes? Pues no, pero haz de stream. Que no. ¿La gente quiere stream? No, lo has dicho tú. Tú lo has hecho. Equipo, ¿caréis stream de Sonia, sí o no? No. Sí, no. No, pero sí. Que día que he sido aboneado. ¿Ves? ¿Tol el mundo sí? Mira el chat. No veo desde aquí, soy mío. Venga, sí. Pero en serio que lo veo. Como que coja el móvil. No lo puedo. O sea, lo puedo, no lo sé. Oye, Sonia. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer directo? Que no lo apetece. Si te apetece, no mintas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo? Mira el chat. No veo. No veo. Estoy llorando. A ver, este me lo haría en su canal, ¿sabes? Pero desde mi PC, desde aquí. Desde donde me veis. Que prenda y me suscribo. ¿Han visto? Esquivel, también te digo. Aquí no estás suscrito, ¿eh? ¿Qué pasa? Qué tiraco era. Qué tiraco era. Qué tiraco era. Qué va bien Ant. Qué va bien Ant. Si el gol, la verdad es que es un poco de diadón mío. Pero bueno, hay un girador. Hay nachito. Me he cagado. No sé que ha hecho mi coche, pero seguimos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Buen nachito. Me está gustando Nacho Con el FNK Bueno Vamos a ser Ahí va Ese puto es airflip Tío Ya, pero a ver Una cosa Primero en todo Es que es un poco Un poco oquis de eso De que durante un tiempo Puedas y otro, ¿no? Pero sí que es verdad Que el Bestiaven lo hizo Cuando adelanto Ah, que me han preguntado Sí Amor, pásate el Steam después Empieza a cogearte En el desktop Para conseguir la caja de transmisión Y me va a pasar por Discord ¿Qué? Que sí, te estoy diciendo en serio ¿Qué hay para comer, por cierto? Penteja Penteja, es verdad ¿Te lo has comido con ketchup? No Me ha deciso No, pero he hecho Yo creo que te vas a comer Con el líquido ¿Con qué? Con el líquido Muy ricas No, no, pero mejor que con ketchup No es que... ¿Está escuchando? Sí, pero no son lentejas En plan con el líquido Son lentejas No puedo registrarme aquí Puedes estar contra el líquido Página de incógnito Que sí Página de incógnito Que si te acuerdas Que... Ah, no veo Puedes jugar solo con un ojo Vas, 5-3 A ver Vale, se ha caído bien No, que locura, eh Me está pestañeando Ay, no veo Pero no abras el ojo Que me está pestañeando Me está pestañeando Me está pestañeando Me está pestañeando No veo No, no he mido bien Las distancias Que sí, que sí Con todo un ojo Pues noto Noto coche mucho más lento, eh Que no Que sí, que sí Que noto súper lento Que será 5-3 Que más te da Que más te da De segunda No sabes jugar ¿Por qué tienes las alejadas impuestas? Ah, para escucharte Si no te escucho No sabes de los juegos No, mira ¿Puedo escuchar? Esto era Un tibis Esto 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 No, no Lo hemos ganado Bueno, Chanito ¿Qué pasa? Es que era tu perfil, el pan es de control, grande llega Sortega Hill, ella, no, Elia, Elia, vamos a ver, Elia, un saludo fiera, perdón por no decir bien tu nombre, es que soy un poco tonto, pero muchas gracias por el apoyo, no hace falta suscribirse, mientras estés apoyando como estás haciendo, se agradece, se ha ido a Nachito por delante tu, ahhh, que pasito, que pasito, habéis tratado de Zidane, como en Zonia, team que se van segundos, en la major, en speed de major, si, Eliaz, eso, Eliaz, que es que no se va a dar, ah, pues no tengo bus, que ha pasado, no se que ha pasado, que no teníamos, de repente, estoy jugando contra Mim, bueno, Nachito me TP, porque confío, entiendame, ¿cuánto? es verdad, no quedan diez, ah no, nueve, saluda a Alexito, saluda a Alexito, he dicho bien, ¿no? oh, que buena noche, se acaba de transmisión, copia de pasamela, por Discord, y ahora que termine yo de stream, cambio BS, cambio transmisión, tal, no se que, o por, yo que se, por correo, por lo que es el fút von ostia, se me ha complicado en touch, precioso, bombom, También te digo, como tú no representas ningún club, ya te dejas el marco de si habías puesto, ¿eh? ¡No! Joder, tío, se me ha odiado. ¿Qué? No escucho, por eso he dicho, ¿eh? Ah, está buenísimo el bebarillo. Yo le he robado un máximo, sí, Demenza iba, yo le he dicho, en plan, que Team Kesson general iba, o sea, sobre todo el último día jugaba súper bien, pero el que iba volando era Demenza, se nos quita que ellos jugaron mal, en plan, se nos quita que ellos jugaron bien, que jugaron muy bien, VK y Atomic, pero Demenza iba volando, ¿dime qué me has dicho? Vale, ahora también lo voy a tener Stream Devils, para que le salte la Notice, ¿no? Eso. Vale, esto es el Noso Sense, soy de Equipo Mouse. A ver, a ver, me voy a pensar que me ha dejado. No, 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 la notificación de mis 5 subs dice uno, ¿eh? Ojo que puede que regalen 5 subs, Sonia, a tu canal, porque es muy guapa, y streama muy bien, no puedo más, ¿eh? Que vas a jugar en mi PC, amor, jugas en mi cuenta, o te quieres conectar en la tuya de Epic, pues vas a tener que jugar casual en mi cuenta, ¿eh? Claro, está aquí detrás. Sí. Ah, me la comió. Ojo, 5 followers, ¿eh? Oh, Dios. Voy a haber marcado. ¿Cómo? Vale, un albarillo, ¿tienes al albarillo agregado en Discord? Ah, sí, creo. Es el varilla, te llamo y jugamos Que ahora han cachado, eh No, ya, ya, por dios Es que tampoco quiero hacerte subir más rango No sé si tiene Es que no quiero ¡Oh! ¡No! Voy a tirar cohera, tío ¿Puedo salir de mi Twitch ya, no? Si tienes, yo sí Bueno, Nacho Quedan 3, tío Vaya fe que me ha hecho, tío Oh, no, vayado Quedan 4 Tres, quedan 3 Acabas de abrir un polvo Uno, tres, tres Ojo con, eh, 49k Dos ¿Qué se ha tirado, tú? Quedan uno Que pase de horario Meto esto Es broma, ha hecho una mierda muy gorda Pido perdón a los followers 49, ¿no? No, voy a escuchar un sonido Ya está Se supone Se supone que sí ¡Nacho! A mí no pone eso, eh Que sí Coño, todos los polvos me están cayendo ahora Oh, Nacho Por otra vez, Álvaro No, no me ha matado ¿Perdemos o se llega a Nachito? 49,2 Grandes, 49k Let's go Vamos equipo Qué bueno eres, Nachito Tenía que llamar Tenía que gritar No siento Nachito es Muestra a Sonia No, no, no ¿Por qué te escondes detrás? Aquí se te... La verdad Ya lo voy a pedir ¿Qué es eso?